¡Suscríbete al canal! De las cuales más me han pedido hablar en el pasado y de la cual algunos de ustedes sienten cierta curiosidad sobre su relación con Death Rips. Estoy hablando de Quero Quero Bonito. Quero Quero Bonito es una banda inglesa conformada por Jamie Bowie y Ghost Lovard, productores y multi-instrumentistas, quienes, junto con Sara Midori Perry, mejor conocida como Sara Bonito, vocalista y Front Girl, dan vida al proyecto Quero Quero Bonito. Usualmente abreviados como KKB, su música es una propuesta muy cute. ¿No con Spagget? ¿Cómo puedes decir eso? Es que, ¿qué puedo decir? La waifu es la waifu. Si no conoces a Quero Quero Bonito, he aquí un muy breve resumen. Jamie y Ghost se conocían desde la época del colegio. Ambos ya producían música. De hecho, en el caso de Ghost Lovard, él ya producía una suerte de mixes bajo el seudónimo de Kane West. Sí, lo sé. Pura referencia es Patrician. Y ambos, con intenciones de concretar un proyecto más serio, abrieron una convocatoria en busca de una chica que cumpliese el único requisito que este par de mequetrefe exigía, que fuese japonesa. Sí, lo sé. Puros fetiches, Patrician. Una de las primeras en postularse fue Sara, quien finalmente fue elegida para incorporarse al grupo debido a que ella es bilingüe. Sara es mitad inglesa, mitad japonesa. Además que, con anterioridad, ya había tenido cierta experiencia dentro de los escenarios. Inicialmente, el proyecto pretendía simular un poco cierta escena del hip hop pop japonés, el cual, en comparación a nuestros estándares occidentales del género, los cuales tienen como distintivo el uso de recursos como el turntable, el scratching o el sampling, la corriente oriental pop de este género, al menos en cuanto a un instrumental se refiere, suele tomar como recurso principal el launchpad, singular artilugio que le otorga una atmósfera más electrónico-digital. Ello se ve claramente reflejado en su primer mixtape, Intro Bonito. Un mixtape cuyos temas, en su mayoría, están compuestas por instrumentales orquestadas en base a este singular instrumento. De ahí, que en ocasiones se escuchen sonidos que van desde tambores, cornetas, silbatos, ladridos de perro, maullidos y demás sonidos de corte electropop. Son, estas características a nivel instrumental, detalles que quizás lo relacionan más a lo que podríamos escuchar dentro de la banda sonora de algún videojuego de Nintendo, o quizás a ciertas corrientes del chiptune. Con respecto a lo lírico, exceptuando algunos temas, los cuales retomaremos más adelante, la mayoría son temas que abordan tópicos de carácter meloso, los cuales no pretenden llegar a una conclusión o plantear algún problema, sino que simplemente intentan ser memorables. Y cuya mayor virtud es el hecho de escuchar a Sara rapear entre el inglés y el japonés. Singular detalle que termina por darles ese aura cute. En rasgos generales, de este mixtape destacó temas como Intro Bonito, Sick Beat y I Rattle Slip. Temas que, en lo personal, considero los highlights de esta producción. Posterior a ese mixtape, tenemos su álbum debut, Bonito Generation. Álbum que terminó por solventar y pulir la mayoría de las carencias técnicas que presentaba aquel mixtape, sobre todo en cuanto a lo instrumental se refiere, ya que, haciendo una comparación entre ambas producciones, Bonito Generation es un álbum mucho más ambicioso y de mayor cuidado en los detalles. La incorporación de recursos tales como el teclado MIDI fue un gran acierto, de hecho, fue este uno de los principales detalles que contrastan bastante a su anterior producción, el cual en ocasiones solía sentirse un tanto vacío en cuanto al nivel instrumental. Incorporaciones de este tipo acercaron más al proyecto de KKB dentro de los estándares de un grupo de synthpop. Respecto al vocal, Sara no es que termine por abandonar toda esa métrica medio hiphopera al cantar, pero sí se nota una notable diferencia vocal de su parte, principalmente en cuanto a coro se refiere. Y en lo que concierne a las letras, quizás, de primera impresión, pareciese que no pretenden tener intención alguna de transmitir algún mensaje coherente. Cosas como comer camarones hasta volverse rosado, pasar toda la tarde brincando sobre un trampolín, o encarar una entrevista de trabajo, pudiesen ser tópicos que no tienen sentido alguno, pero estos temas resultan muy críticos, o sea, se abiertas a distintas interpretaciones. Fue ese detalle en particular lo que hizo de Bonito Generation un álbum muy curioso para ciertas comunidades de música en internet, un álbum de canciones melosas y alegres, las cuales tienen como distintivo un sentimiento optimista, de superación y aceptación de uno mismo. En rasgos generales, destaco de este álbum temas como Break, Waking Up y el tema Trampoline, el cual, sin lugar a dudas, es el highlight más relevante del álbum. Si te gusta el pop meloso, con vibras positive rhythm y esencia bubblegum bass, Bonito Generation es un álbum que puedes disfrutar en su totalidad. En cambio, si no eres mucho de surcar sobre este tipo de olas, mmm, no creo que llame mucho tu atención. ¿Me gusta Quero Quero Bonito? Sí. ¿Lo recomendaría? Mmm, es complicado, porque esta agrupación si algo tiene como característica distintiva, es ser un grupo camaleónico, y esto quedó reafirmado en sus últimas dos producciones, su EP, TOTEP, y su segundo álbum de estudio, Time and Place. Dos producciones que, a nivel general, abandonan ese entorno digital e infantil, muy característico de sus primeras producciones, para dar paso a sonidos orgánicos de percusión y cuerdas, con la incorporación de batería, guitarras y bajos, así como abordar tópicos de corte más maduro en varios de sus temas. Si me pidiesen dar comentarios en específico sobre estas obras, puedo decir que, en el caso del EP, TOTEP es una obra que incursiona de manera muy llamativa e interesante, corrientes como el noise y el glitch, acompañado con vocales Lofi. Mientras, que en el caso de Time and Place, es una propuesta que podríamos etiquetarla, dentro de los estándares del Dream Pop psicodélico. Sin duda alguna, 2018 fue para Quero Quero Bonito un año que marcó una gran progresión dentro de su estilo instrumental. En cuanto al vocal y lírico, se abandona por momentos esas letras melosas y positivas para dar paso a canciones de carácter introspectivas, reflexivas y existenciales. No al grado de ser canciones tristes o depresivas, sino más bien tímidas y honestas. Sin duda, una progresión que dejó bastante sorprendidos a muchos de los que conocíamos a este grupo desde sus inicios. Y qué decir de lo audiovisual, el cual siempre fue un apartado bastante llamativo del grupo. Pero, con la llegada de esta nueva faceta, simplemente el resultado es... ¡Wow! Increíble. Only Acting, pese a ser un videoclip muy austero en su realización, cumple a la perfección con su objetivo de envolver y confundir al escucha. Pero vamos, ¿de qué les estoy hablando? Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes ya lo han visto. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Si no conoces a Quero Quero Bonito y no eres de los que suelen escuchar esa onda de synth pop suave con ondas Bubblegum Bass, En definitiva, Time and Place es la mejor vía para adentrarse a su propuesta, sin toda esa velocidad digital del pasado. Ahora bien, para todos aquellos que alguna vez se han preguntado por qué demonios relacionan a Quero Quero Bonito con Death Grips, bueno, como solía decirse en los viejos rincones de Mew, Quero Quero Bonito es el Death Grips de la gente que ama su vida. Ambos fueron grupos que debutaron con un mixtape que nadie estaba totalmente convencido de clasificarlos como rap. Ambos fueron grupos que consolidaron su lugar dentro de la escena en un nicho electrónico digital. Ambos son grupos que abandonaron ese nicho para dar paso a sonidos orgánicos en sus más recientes producciones. Y ambas son propuestas que vale la pena escuchar alguna vez. Ahora, el turno es tuyo. ¿Qué opinas tú de KKB? ¿Prefieres a KKB del pasado? ¿O consideras esta nueva faceta como su mejor etapa musical? Comentarios y sugerencias siempre son bienvenidos en la caja de comentarios. Recuerden, el feedback nos hace grandes y nos hace fuertes. Soy Konekai y esto fue Quero Quero Bonito Intro Bonito Bonito Generation Dotep Time in Place Escucha y disfruta tu música. Música 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 Gracias por ver el video.